un saludo muy cordial espero que se encuentren muy bien hoy les voy a compartir este vídeo tutorial donde vamos a abordar cómo grabar nuestra pantalla grabarla sea con audio con vídeo o grabarla básicamente con lo que estamos haciendo en nuestro escritorio es una herramienta sincrónica muy útil porque nos permite compartir con nuestros estudiantes aspectos que tienen que ver con actividades talleres explicaciones o dar profundidad a algunos de los temas que vamos a trabajar con ellos en el transcurso de estos días espero entonces pueda ser un recurso que los beneficie en su práctica docente y que les permita ahondar con los estudiantes contenidos y profundizar desde las preguntas que ellos tengan inicialmente entonces para poder trabajar la herramienta vamos a ingresar a esta página en esta página inmediatamente se nos va a aparecer es como lo que vemos en este momento en la pantalla y vamos a darle clic en empezar a grabar al darle clic en empezar a grabar entonces la herramienta comienza a ejecutarse en nuestro equipo damos los permisos para que pueda hacerse y ya simplemente le damos a ejecutar abrir y ya la herramienta aparece disponible para que comencemos a grabar luego cuando comenzamos a grabar seleccionamos la zona que nosotros queremos grabar esto lo permite la herramienta ella nos dice o nos sugiere seleccionar una zona en la cual nosotros vamos a grabar la información que necesitamos específicamente la información que necesitamos muchas ocasiones no queremos grabar digamos la barra de menú que aparece en word o la barra donde está la hora entonces desde aquí la podemos seleccionar cuando comenzamos a grabar entonces a nosotros se nos va a desplegar un cuadro de diálogo donde aparecen todas las opciones que muestra la herramienta yo les voy a mostrar en este caso las que aparecen en mi herramienta básicamente porque como ya comencé a grabar ya están siendo utilizadas entonces les voy a compartir las que se aparecen disponibles inicialmente entonces yo les muestro aparece la primera barra que es red desde aquí comienzo a grabar luego la pantalla y en esta pantalla yo se le señaló si quiero grabar el vídeo o si quiero grabar solamente la pantalla y aquí nos aparece un micrófono allí desde el micrófono entonces activamos el micrófono ya con el micrófono y el sistema o si solamente quiero que aparezca el micrófono como aparece acá señaló la opción sea el sonido del sistema micrófono de ningún sonido o sonido del sistema posteriormente entonces nos aparece si queremos ampliar la pantalla en personalizar entonces la calidad de la imagen y nos aparecen estos tres puntos estos tres puntos es para configurar la grabación de manera general cuando digo general entonces aquí me aparecen las teclas de acceso rápido de cuales debo trabajar para iniciar la grabación detener la grabación pausarla mostrar ocultar la barra de herramienta de la grabación esta las puedo usar para tener mayor pues manejo y cuando estoy grabando y también aparecen donde voy a grabar es donde voy a guardar la grabación en qué carpeta voy a grabar la grabación específicamente esta herramienta nos permite generar las carpetas que tienen que ver directamente con la con la herramienta y allí se van a ir alojando pues las grabaciones que yo vaya realizando cuando le doy clic en grabación entonces yo puedo señalar las opciones de básico de mostrar la cuenta antes de grabar y mostrar límite de grabación mostrar barra de herramienta de grabación y mostrar el cursor en la captura y básicamente es como mostrar lo que yo estoy haciendo que me permite darse cuenta lo que estoy explicando con el curso en qué tipo de formato lo voy a hacer qué estilo de ratón voy a usar es decir si quiero que aparezca con un punto amarillo si quiero que aparezca con el punto amarillo según lo que quiera hacer la calidad de audio y los ajustes del pide luego le doy ok para poder seguir pues como grabando luego de que ya he grabado el vídeo y ya ha determinado entonces yo le voy a dar clic en esta partecita primero lo pauso o lo detengo le doy clic en esta carpeta se encuentra alojado en la parte derecha al final de la pantalla le doy clic allí y me va a aparecer esas dos opciones guardar como vídeo como archivo de vídeo o guardar como archivo de vídeo entonces yo le doy clic en guardar archivo de vídeo y al darle archivo de vídeo entonces me va a aparecer estas opciones o subir a la nube o reproducir el vídeo primero para verlo o simplemente muy directamente a la carpeta que aparece donde se guardó en todos los vídeos y le doy hecho cuando abra esa carpeta ya el vídeo me aparece aquí disponible yo lo puedo revisar lo puedo mirar antes de y no cierro ningún cuadro de diálogo antes de hacer esta revisión luego de que haga entonces la revisión y si lo quiero por ejemplo ver antes así me va a aparecer como la forma como lo puedo visualizar y aquí también aparece en estos tres puntos de cómo grabarlo y aquí también se puede ir editando luego de que yo ya lo he mirado entonces yo ya le doy guardar le doy el nombre y así mi nombre ese archivo y ya luego lo monto sea youtube u otra herramienta que me permita alojar ya que estos vídeos suelen ser un poco pesados de esta manera entonces ustedes pueden grabar las pantallas con el audio la explicación y se lo pueden compartir luego a los estudiantes lo pueden subir a youtube en su canal o en su cuenta y de allí entonces compartir el enlace directo para que los estudiantes puedan ingresar si ustedes no quieren que todo el mundo los estén pues como visualizando desde así simplemente ustedes al generar el archivo en youtube o al subirlo le dan la opción oculto privado y ya luego le comparten a los estudiantes el enlace y solamente ellos podrían ingresar a esa información después entonces esta información haya sido muy útil y sea un recurso que pueda favorecerles en sus prácticas los docentes virtuales muchísimas gracias